¡Flashten! 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 ¡Hellellellell, Sir! ¡Kyle here! ¿Y cómo estamos, Sir? ¿What is this? Espero que lo estamos pasando muy bien y hoy nos encontramos en otro nuevo video informativo de Pixel Goon 3D su sección favorita de Pixel News su espacio y sección favorita dentro de todo YouTube para oír las noticias de Pixel Goon 3D y en esta ocasión, como ya les mencioné tengo una noticia buena y una noticia mala, así es que primero iré por la noticia buena. Chicos, ya tenemos servidor de Discord de Pixel Goon 3D oficial disponible en este momento o sea, ya hasta acá les voy a dejar el enlace abajo en la descripción del video y lo malo de esta noticia buena es que este servidor está dedicado a las personas de habla anglosajona, con esto me refiero a quienes hablan el idioma inglés así que esto es malo porque en este canal nos dedicamos más al contenido en español y puede que acá no hayan muchas de esas personas y puede que si alguien se atreva a hablar en español nos baneen, así que para ello como ya saben hace creo que 3 meses cree un servidor de Discord en español para compartir cualquier tipo de contenido que ustedes quieran o compartir sus clanes voy a tratar de hablar con Anton si es que no me responde entonces voy a contactar con Echo Soldier para que le diga que probablemente nos puedan abrir un espacio dentro de su canal oficial para la gente que habla español porque obviamente la comunidad no solamente se basa en gente que habla inglés pero bueno, dejamos este tema al lado ya tenemos el servidor de Discord lo pueden ver acá en pantallas pueden unirse el enlace estará abajo en la descripción del video y por favor gente para no meternos tanto en problemas pueden hablar en ese servidor pero en inglés, ok? si sabes inglés con mucho gusto pero si hablas en español puede que te baneen y nunca más logres entrar al servidor así que ya les estoy advirtiendo ahora sí vamos con la noticia mala y es que Pixelgun 3D ya se actualizó y esta actualización tiene el parche para banear a quienes hayan sido hackers o quienes hayan utilizado hacks y pues la pantalla que les va a aparecer es la siguiente primero les va a aparecer que tienen error de conexión que no se puede conectar o que elijan una de sus dos cuentas estas capturas de pantalla me las pasó un amigo que lamentablemente le banearon y también les va a aparecer la típica pantalla de tú utilizas hacks así que tu cuenta está suspendida por cierto momento pero no tengo screenshots de esa pantalla de momento solamente me han reportado ese problema así que nada estas son las noticias espero que para quienes hayan utilizado hacks les den una oportunidad aunque sea sin las armas que tienen pero que les den una oportunidad y nada eso sería todo muchísimas gracias por ver este video no se olviden de darle like compartirlo con sus amigos comentar si es que tienen alguna duda en la caja de comentarios y suscribirse para ver más contenido ricolino como este conmigo será hasta la próxima bye bye sir buddies cuídense mucho bye 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 Gracias por ver el video.